Nuestro primer año de gestión municipal transcurrió como todas y todos sabemos vinculado especialmente a la pandemia, a la emergencia sanitaria y a la económica que atraviesa el país, así como también nuestro querido pueblo. Pero nunca pusimos excusas para seguir trabajando y gestionando. Desde cada secretaría se siguió trabajando codo a codo para las vecinas y vecinos, con obras y servicios, ocupándonos de lo social, lo cultural, lo educativo y en el trabajo escuchando a cada uno de ustedes. Fuimos logrando objetivos concretos, con la suma del esfuerzo de cada compañero y compañera del municipio, con la gestión clara y ordenada. Aún tenemos muchos sueños por cumplir, este equipo sigue adelante, con la meta y la convicción de que todo se puede lograr. Fue un año vivido con mucha intensidad. Hace un año atrás teníamos lágrimas de emoción por este triunfo, que se ve reflejado en cada acción en el camino que nos toca transitar. Seguramente tendremos numerosas dificultades, que las superaremos, porque estamos preparados para hacerlo. Cuando miremos hacia atrás nos sentimos orgullosos de cada meta y propuesta que fue concretada. Acá estamos, de pie, para continuar con la responsabilidad y el compromiso. Seguiremos incansablemente construyendo juntos esta democracia que hoy tenemos que valorar. Estamos viendo a Cruz Alta en un proceso de evolución, crecimiento y bienestar para cada vecina y cada vecino. Reafirmamos nuestro compromiso con las instituciones educativas, culturales, con nuestros adultos mayores, con los clubes, con los y las trabajadoras, con los comercios, la industria, los alumnos y docentes, con la infancia, con nuestros compañeros, repensando cada espacio para lograr mayor satisfacción. Hoy, nuestro reconocimiento fundamentalmente es para el personal de salud, para cada voluntario, para cada persona que trabajó en todo este año relacionado a la pandemia que nos tocó vivir. Felicito a cada vecino y vecina de Cruz Alta que fueron generando herramientas y caminos para poder salir adelante. Acá seguiremos presentes y vamos por más gestión. Gracias. 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 Gracias.